Hola, soy Rita Gosaogori, diputada de Podemos por Alicante en el Congreso de los Diputados. En muy poquito tiempo os tengo que contar dónde trabajo y qué hago concretamente en el Congreso de los Diputados. Estoy trabajando en tres comisiones y me he centrado sobre todo en la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Sanidad. Y quiero contaros, porque me siento muy orgullosa de haber trabajado últimamente en una proposición no de ley que presentamos el día 20 en el Congreso de los Diputados y que fue aprobada por los grupos parlamentarios respecto a las condiciones laborales de las camareras de piso muy maltratadas en el sector cuando es un sector que está aumentando sus dividendos a costa de la enfermedad y los derechos de estas mujeres.